Dulce Briceño, madre de la presa política María Ruiz Briceño, quien lleva tres meses detenida en el sistema penitenciario La Motelo, alega que esos días de encierro han sido de mucho sufrimiento para ella, por ende demanda su pronta liberación. Pues yo he sufrido mucho, he tenido que ir a terapia por eso, me falta mucho, por eso yo cada vez que hablo siento una gana, un nudo, quiero llorar, pero gracias a Dios he tenido la ayuda, las otras madres me apoyan y he sentido la ayuda de muchas mujeres que me apoyan también. ¿Cuánto tiempo ya lleva la de María? Ya tiene más de tres meses. ¿Le manda su pronta liberación? Sí, le pido que la liberen ya, porque esto es un sufrimiento terrible, que no le deseo a nadie. Dulce Briceño expresó que es gratificante las acciones que se están realizando a favor de los presos políticos y encarcelados políticos, refiriéndose al ablatón. Pues la valoro muy buena, la gente ha respondido, como ven, la gente ha venido, aunque está el asedio, ahí detuvieron a unas personas hace rato, pero así la gente está entrando, gracias a Dios. ¿Sienten el apoyo de la población nicaragüense? Sí, están respondiendo, con miedo, pero responden. Bastante ayuda. María Ruiz Briceño es señalada por el supuesto delito de robo agravado. Noticias 12, Teresa Reyes.